Muy buenas noches queridos amigos, un saludo para cada uno de ustedes, para los amigos, en especial, muchísimas gracias también al señor Intendente, muchas gracias. Y comenzamos con este clásico de Chamamé saludando a dos princesas, Monse y Evelyn, que nos siguen desde Niembrug, mi estrella perdida. Y comenzamos con este clásico. Música ¿Quién te abrazará por las noches? ¿Quién te dará el amor que ayer te di? Música ¿Quién besará tu dulce voz? Música ¿Quién será hoy dueño de ti? Música ¿Quién oirá tus palabras? Música ¿Cuándo estás ardiente de pasión? Música Quiero que te acuerdes un poquito Música De esos tiempos que yo era tu amor Música En mis dulces sueños Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Música Y arriba en las parejas Mi estrella perdida ¿Dónde estará? Música Y seguimos, seguimos Música De arriba en las parejas Música Saludamos al amigo Dalí Música Música Y arriba mis amigos Música Música ¿Quién oirá tus palabras? Música ¿Cuándo estás ardiente de pasión? Música Quiero que te acuerdes un poquito Música Música De esos tiempos que yo era tu amor Música En mis dulces sueños Te sigo soñando Te sigo soñando Mi estrella perdida Te estoy esperando Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Y ese aplauso Y ese aplauso para todos ustedes Y para la... Con otro clásico de la música Paraguaya para todos ustedes Saludamos Saludamos a nuestra querida amiga María Medina Centurión Música Música Donde te ha sido bien de mi vida Y yo lo pidió Vamos, bajamos Y me hay poquito y me dejo ver Música 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 Mi angustiada vida Dejó de más busca tu caso De por el me coste malote Que era muy bien Y el largo algodón de tu ausencia Troncha pedazos Se corazonente Se cultúa Se cultumina Eresco vive Mata el destino Toda mi dicha Me ha troncado Porque en mi venta Sabes Amas Y amor remoto Cuando vivía Junto a tu lado Hay moa Eres hoy mero Hara Hoy mero Hara 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 Música 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 Soy de mi cielo Luz de mi vida Dejan amada Música 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 Si tú supieras de mi nostalgia y dolor mío Música 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 Aunque ya vives en el dominio de todo el río Música 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 En noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujaba en la laguna Cantaba mis marigales Aprendí a los quebracales Aprendí a los quebracales Pasar la vida Cantando Y mis besos Y dejando Cual me quedan los banales Música 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 Y seguimos, seguimos, seguimos Música Recordamos mi pasado, yo jamás lo olvidaré, mientras vida llevaré como un recuerdo querido, porque en el saco vacío donde pase mi niñez. Orillas del río negro, escuché por vez primera, dulce voz y verdadera, el amor de una mujer. Por eso he dejado ayer, mi recuerdo más sincero, a vos después se te quiero, hasta que te vuelva a ver, mientras vida llevaré como un recuerdo querido, porque en el saco vacío donde pase mi niñez. Es un aplauso para ti, vamos con las palmas a cantar de nuestra Santa Madre, la Virgen de la Paz. Ya en la caravana de los promeseros, asciende la loma, pega agujer, campana de bronce, tocando oraciones. Te amaban los cielos con un panto dulce para el niemo, eh. Virgencita santa, recuerdo que un día, con salvo a los labios, hasta a ti llegué, caí de rodillas en tu santuario, confío que llegué como un peregrino, yo también oré. Oh, Virgencita de los milagros, tú que eres bueno, oye, mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Causa de hechizo y de ternura, hay en tus ojos que son azules como el cielo, que cubre el suelo donde nací. Un día quisieron llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste el poder. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu fiel pueblecito, virgencita, santa, se postró a tus pies. Un buen misterio, de leyenda sacra, de un tiempo lejano, que no ha de volver. Te bajo tu imagen, que es la de mi raza, que es el pesterrano, virgencita, india, deja a tu pez. Oh, Virgencita de los milagros, tú que eres bueno, oye, mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. A un lugar de hechizo y de ternura, hay en tus ojos que son azules como el cielo, que cubre el suelo donde nací. Y seguimos, 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 de arriba. Y saludamos, al amigo Amado Ravani. ¡Viva! 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 Adiós amada mujer Sagrada luz de mi vida La mejor música lo escucharás en este canal, Música Paraguaya Carapehueño, suscríbete y disfruta de los grandes éxitos. Música Adiós te vuelvo a decir, adiós será para siempre, Uyumahuares se intente, ya puesta ayer y mañana. Fue decirle tu querer, deseándote baila suerte, Aniñe muese tu jefe, hoy te eres niña mujer. Infame fue tu querer, nido a mi sufrimiento, A seguir con mi contento, a lo viado mi neñe. Engañó fue tu promesa, engañó tu juramento, En poco a sábado el tiempo, sin botar buracate. En poco a sábado el tiempo, sin botar buracate. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue y arriba y arriba. Y saludamos a la vida azul y venite. Música Y arriba y arriba mis amigos. Eso es el dúo de las hermanas amarillas con Ángela Amarilla. Música Música Saludando al amigo Amado Rávales con esta canción. Música 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 Hoy quisiera decirte lo mucho que te amo, Música 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 No te haces mucha falta, que estoy desesperado, que estoy sintiendo tanto Yo también te amo mucho, también te extraño tanto, pero más ya no puedo Me duele no tenerte, maldita sea mi suerte Y aunque intento e intento, pero en ti ya no creo Volvamos a empezar, estoy dispuesto a reparar todos mis errores Y no vas a cambiar, no quiero sufrir más, ya no vale intentar Entiende por favor, que lo olvido por Dios, no olvidemos todo ¿Cómo voy a olvidar? Me hiciste tanto mal Y aunque nos suelta, no hay vuelta atrás Es imposible que volvamos a empezar Yo también te amo mucho, también te extraño tanto, pero más ya no puedo Me duele no tenerte, maldita sea mi suerte Y aunque en tiempo lo intento, pero en ti ya no creo Volvamos a empezar, estoy dispuesto a reparar todos mis errores Tú no vas a empezar, no quiero suerte Tú no vas a cambiar, no quiero sufrir más, ya no va a intentar Enciende por favor, que lo olvido por Dios, olvidemos todo ¿Cómo voy a olvidar? Me hiciste tanto mal Y aunque nos suelta No hay vuelta atrás Y seguimos entonces con ese clásico Mi querida Carapehuac Mi querida Carapehuac Estoy en la distancia Por eso la lloranza O por hacer el cerco Aquí en la lejanía Suspirar Oh, voy por ti Tan triste es mi vivir Jujero que ya viví Hermosa ciudad querida No tardaré en volver Los placeres del ayer Al revivir Y el jamás Ay, como quisiera ver Tus paisajes a su lado De ese rebusque formado Y por ahí te van de llevar Ah, ah, ah Y esa Tu rebosada plaza Que no me genera vida Más hermosa que la vida Tu repente hay meses de mí Tu iglesia de allí Yo quisiera contemplar Donde los devotos van Oñezú, oñembo La maldita añoranza Es motivo de mi herida Que solo se curaría Javier Oroesa A manera de consuelo Estos versos yo te escribo Por el viento hoy te envío Ciudades carapeladas Más hermosa que la vida Más hermosa que la vida Quieres en hacer Y nace un jazín y bumí Más hermosa que la vida Más hermosa que la vida Más hermosa que la vida De lo pasado Más hermosa que la vida Más hermosa que no les ve ¡Muchas gracias, gente! ¡Muchas gracias, gente! ¡Muchas gracias!